¿Qué es lo que establecemos acá? Muy simple, que a partir de ese precio de referencia de mercado habrá un límite superior en el que las clínicas podrán moverse para cobrar los insumos médicos los medicamentos que les administren o que utilicen en el cuidado de los pacientes al interior de sus clínicas. Esto tiene experiencia comparada, en España el rango de precio va del orden del 10 al 15%, lo pueden cobrar más y es una forma de frenar un abuso porque, insisto, cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos puedan estar viendo que llega a una clínica o atenderse médicamente no se va a preocupar del valor de los medicamentos sino hasta el momento que llega a la caja y lo que no queremos es que pase lo que sí, lo que está pasando. Llega a la caja, ve la cuenta y se encuentra con una tremenda sorpresa porque un ibuprofeno que cuesta 500 pesos en la farmacia le costó 5.000 pesos en la clínica por poner un ejemplo.